Hacen apenas 15 días, hirieron a 7 jóvenes, una banda, y entran a tiro en un sector sin saber si podían caer niños. No era posible que hoy tuviera ese niño muerto, porque había que tomar carta en el asunto. Dieron 3 viajes a la justicia, dieron un porcentaje a Chubac que está bajando, y eso es mentira, eso es falso. Cristo Rey sigue de su cuenta, estamos desamparados. Hacía apenas una semana en Los Obreros, se celebró una actividad donde se dieron reconocimiento a jama de casa, y yo estaba contenta cuando vi esos capitales y esos generales, entendiendo que ahí se iba a tratar este tema. Basta ya, señores, no le dejemos el poder a un solo, vamos a empoderarnos, porque no es posible, nos han robado todo, ya no tenemos barrio, ya no es de nosotros. Chubac, yo te invito, yo te invito, Chubac, a que tú vengas a darle el pésame, no a ese padre ni a la familia, no, a este sector que está dolido hoy, empoderado. Ven a darnos el pésame, ven a preguntar un casa por casa qué es lo que realmente está pasando, para que sea usted quien le ponga el porcentaje que tiene la delincuencia en Cristo Rey, la Agustinita, los obreros. Eso es cuanto. Muchas gracias. 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 Mira, mira donde se metieron las mías, mira donde se metieron ella, mira donde se metieron ella, mira que comenzó por adelante ahí, ahí se fue, me fui yo, ah, pues se metió por mi casa, para mí no era haitiana, ellos llevaron varias, varias tracos ahí, ahí te, eran varias carteras que habían quitado, me retiopó, le quitó la banca. Señores, esto ocurrió en San Pedro de Macorís Miren como este individuo Con el chaleco Mamey Que se apea de un carro Sonata color negro En la calle María Trinidad Sánchez Viene caminando por la acera Con una pistola en mano A atracar a esta señora que se sube a esta guagua Observen de qué manera Él le cae detrás a la camioneta Que se ve ahí y se mete dentro de la camioneta Y le saca la cartera a la señora Una cartera a la cual ella llevaba supuestamente unos 300 mil pesos Y otras pertenencias como sus documentos Estos jóvenes primero se apeó de un carro Sonata color negro Y luego se subió en un motor O sea, andan en un motor y en un carro Atracando a plena luz del día En las calles de San Pedro de Macorís Pueblo dominicano despierta Ejerce tu derecho de protestar Los pueblos son soberanos Libérate de los corruptos Que se roban tus sueños Y el futuro de tus hijos Marchemos este 26 de septiembre A las 10 de la mañana Hacia la Plaza de la Bandera En la 27 de febrero Esquina Avenida Oluperón Para exigir del gobierno El gobierno de Luis Sabinader La vacarrulla de Palacio El pueblo lo pide a gritos Clarissino Este es el confirmatorio de la JT Editor ¿Qué tal? ¿Qué es eso? Hoy lo sucesivamente